Música Tengo dos testimonios para compartirles Un día el padre Murcia le dice al padre Fernández Luisito, vamos a comprar una finca en la Unión Y el padre Fernández le dice Uy, para endeudarme, no El padre Murcia le dice Luisito, el que no se endeuda jamás tiene algo Pues el padre Fernández aprendió la lección En el año 56 Tuvo la oportunidad de comprar la finca La Capilla Y no tenía dinero Y recordó el testimonio de años anteriores El que no se endeuda jamás tiene algo Y entonces, confiado en la providencia Y el corazón de Jesús Compró el hotel La Capilla En esa época, 1956 Por este tiempo de octubre El dólar estaba a la par con el peso Y La Capilla le costó un millón de dólares Se endeudó Hipotecó Y hoy contamos en Central de Juventudes Con esa finca que era el Hotel de Lunas de Miel La Capilla Las deudas no son para tenerle miedo Sino para valorarlas Hacer cuentas Escuchar opiniones, propuestas Deudas y arriesgarse El que no arriesga un pollo Un huevo No saca un pollo Pues bueno Tengamos deudas Pero planificadas Dios les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén